Viejos ratones del tiempo Conozco bien mi camino No deseo ni más que me rondan Solo quiero descansar ¿Dónde es el sol? Es porque Me arrepimo mi llanto Si es verdad Y la música lágrima se da 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 Por la colina Y la música lágrima se da Y la música lágrima se da Y la música lágrima se da No pretendan ignorar Todo el sol Todo el mar No me anto El que cola muy aация ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!